Hola a todos, mi nombre es Kate, bienvenidos a mi canal. En el video de hoy les quería traer un video de cómo dejar la pornografía y la masturbación. En un video anterior les contaba por qué es perjudicial masturbarse o consumir pornografía. Hoy les traigo la solución. ¿Cómo pueden dejarlo? Bueno, para empezar, lo primero, tienen que tener claro que lo quieren dejar. Tienen que tener una convicción firme, estar seguros. Que no sea algo que se lo haya dicho alguien y hayan dicho, bueno, que lo voy a dejar. No, que sean ustedes mismos, que sea su propia decisión. Porque si no, no es lo mismo. Si se dejan llevar por los demás, es como que realmente no van a estar convencidos, entonces a la mínima lo van a dejar. Lo segundo, saber por qué lo quieren dejar. O sea, saber en qué los está perjudicando hoy en día en sus vidas. Que haya un motivo fuerte. ¿Cómo va a cambiar su vida una vez no tengan estas prácticas? Tienen que tener esto muy claro para lo mismo, para cuando ven un momento difícil puedan continuar con su meta. Porque digan, no, pero esto me va a hacer bien. Esto va a ser bueno para mí. Entonces, que sea sobre todo algo para ustedes. Sean egoístas. Porque así, cuando ustedes piensen en sí mismos, va a ser más fácil que lo dejen. Porque va a ser una idea suya. No va a ser nada que se lo haya impuesto otra persona. Y sí, cuando vos te das cuenta de que algo te está haciendo daño, que eres lo mejor para vos y vas a intentar mejorarlo como sea. Entonces, va a ser más fácil, como les digo, en estas situaciones, en las que sea más difícil. No van a tirar la toalla porque no lo van a ver como una tontería. El problema es cuando la gente lo ve como una tontería y después dice, bueno, no es para tanto. Entonces, eso es muy fácil que vuelvas a estas prácticas. Porque si no es para tanto y te cuesta tanto dejarlo, entonces al final te vas a decantar por seguir haciéndolo. Porque es muy difícil dejarlo. La tercera cosa, tener claro la raíz del problema. O sea, ¿qué emoción tenés vos cuando te masturbas? O sea, ¿qué es lo que te lleva a eso? Hay muchas razones. Depende de la persona. Voy a enumerar algunas. Por ejemplo, estar estresado. Cuando vos estás estresado, necesitas de alguna manera aliviarte. Y la masturbación y la pornografía es una manera fácil, rápida y barata de aliviarte. Si vos, por ejemplo, tenés un examen o un proyecto a entregar muy importante, te vas a estresar mucho. Y de alguna manera, ya sea antes de hacer el examen o antes de entregar el proyecto, o después de haber hecho el examen o de haber entregado el proyecto, vas a querer aliviarte, aliviar tu cuerpo, aliviar tu mente. Y esta es una manera súper sencilla de aliviarte, de pensar en otras cosas, de sentirte bien de nuevo. Entonces, hay que saber cómo lidiar con estas situaciones de estrés. ¿Qué otras herramientas podemos tener cuando tenemos estrés? O cómo hacer para no llegar a tal grado de estrés. Para empezar, hay muchas situaciones que nos producen estrés que podemos sacar de nuestras vidas. Ya sea personas, ya sea eventos a los que asistir, situaciones. El problema es que muchas veces no queremos quedar mal con la gente y por eso accedemos a hacer muchas cosas. A ver a cierta persona, a ir a cierto evento, para quedar bien. Pero realmente vos tenés que quedar bien con vos mismo y tenés que hacer lo que sea mejor para vos. Por ejemplo, cuando tenemos que ver a una persona que no queremos ver o ir a un evento que no queremos ir, nos produce mucho estrés. Empezamos a pensar, uy, ahora tengo que ver a esta persona. O tendría que haber dicho que no, ¿por qué no dije que no? Soy un estúpido, ¿por qué no dije que no? Que pereza ver a esta persona, a ver de qué me va a hablar, a lo mejor me hace sentir mal. O sea, son un montón de pensamientos que nos empiezan a venir y eso nos hace mucho mal, nos produce mucho estrés, mucha ansiedad, mucho agobio, mucha preocupación. Entonces, todo eso hace que tengas que de alguna manera aliviarte. ¿Y cómo es una manera fácil de aliviarte? La masturbación y la pornografía. También cuando estamos muy preocupados por algo. Otra cosa que nos hace llevar a estas prácticas, sentirnos solos. Cuando nos sentimos solos es una manera de desconectar, de irte del momento presente, de sentirte otra vez bien, de tener un placer en el cuerpo, lo que hace que la mente se despreocupe y también se vaya otra vez al momento presente, pero a un momento presente de placer ahora, porque estarías masturbando, ya no te estarías atormentando con todos esos pensamientos. Otra razón por la cual podemos acudir a estas prácticas, el aburrimiento, cuando no tenemos nada que hacer, cuando estamos aburridos, decimos, bueno, me voy a masturbar, no tener un propósito en la vida, no tener una rutina por lo mismo, porque no tenés nada que hacer. Hoy en día eso está muy accesible. También muchas veces simplemente estamos viendo redes sociales, algo nos detona, nos provoca y entonces nos hace acordarnos de eso y acudimos a esas prácticas, pero por eso, porque lo tenemos muy accesible o porque la sociedad también está muy sexualizada y todas esas cosas nos detonan, nos provocan cosas y terminamos recurriendo a estas prácticas. También simplemente por el hecho de que estás viendo Instagram y al tener lo otro tan accesible, o sea, cerrás Instagram porque te provocó algo que viste y te vas a la otra plataforma, como está todo tan accesible, también no es de pago ni nada, entonces es muy fácil llegar a todo eso. Si vos quisieras tener esa recompensa, ese placer instantáneo, sería más difícil, sería mucho más difícil. Y no vas a conseguir lo mismo, entonces por eso es que recurrimos a estas prácticas. Entonces, bueno, ¿qué es lo que hay que hacer? Tener herramientas, tener herramientas para todas estas situaciones. Dependiendo de la emoción que vos suelas tener cuando recurrís a estas prácticas, tenés que tener una herramienta. O sea, por ejemplo, si te sentís estresado, ¿cómo me puedo desestresar? Antes de llegar a ese nivel de estrés, ¿cómo puedo hacer para no llegar a ese nivel de estrés? Por ejemplo, ¿cómo podés no llegar a ese nivel de estrés? No siendo tan duro con vos mismo. Sabiendo que ya sea un examen o ya sea un evento al que tengas que ir o un proyecto que presentar, vos lo vas a hacer lo mejor que puedas. No autoexigirte de más, no ser perfeccionista de más. Pensar que cuando uno también es muy perfeccionista, a veces no llega a hacer las cosas. ¿Y qué es mejor, presentar y hacer algo o no hacer nada? Yo creo que es mejor hacer algo, ¿no? Y además siempre lo vamos a hacer lo mejor que podamos en ese momento. O sea, que para mí eso debería ser suficiente para nosotros, ¿no? Tener ese pensamiento de que lo hemos hecho lo mejor que hemos podido o lo vamos a hacer lo mejor que hemos podido. Y no por pensar mucho las cosas van a salir mejor. Porque normalmente las cosas que pensamos son súper negativas o son pensamientos que no sirven para nada. Pensamientos obsesivos, como lo voy a hacer bien, lo hice bien. ¿Para qué? O sea, una vez entregaste el examen o hiciste el proyecto o fuiste al evento o hablaste con tal persona, despreocupate. O sea, será lo que tenga que ser. Relájate. Pensá en otra cosa y listo. Y otra cosa que podemos hacer es cuando ya tenemos el estrés, ¿no? O sea, cuando ya por lo que sea no pudimos controlar esos pensamientos y ya llegamos a eso. Bueno, ¿qué podemos hacer cuando ya tenemos el estrés? Hay muchas cosas que podemos hacer. Para empezar, podés tomarte una ducha para distraerte, podés ir al parque, podés hablar con un amigo, podés salir a dar un paseo, podés comer algo, podés cocinar, podés patinar, podés, no sé, hacerte una mascarilla. Hay tantas cosas que se pueden hacer. Bueno, con estas prácticas nos quitamos el estrés y enfocamos la mente en otra cosa. Y todo eso va a hacer que no recurramos otra vez a la pornografía o a la masturbación. ¿Qué otras cosas podemos hacer? Bueno, estas cosas que les decía es si tenés estrés. Pero si, por ejemplo, tu problema es el aburrimiento, tenés que... Podés hacer todas estas cosas también, pero bueno, a lo mejor ducharte, tardás muy poco tiempo y después decís, uy, ¿ahora qué hago? Otra vez estoy aburrido. Entonces, ahí tenés que hacer otras cosas que duren más en el tiempo. Por ejemplo, un deporte, salir a patinar, salir a correr, hacer tu propia rutina de ejercicio, pintar, no sé si tocas un instrumento, tocar un instrumento, leer. Sobre todo, si, por ejemplo, vas a hacer algo como leer, yo diría que te fueras a una plaza o a un parque a leer. Porque si vos estás leyendo en tu casa, en algún momento te puedes otra vez empezar aburrido, a sentir mal y a tener esa como angustia de, uy, quiero hacer otra cosa más estimulante. Y al estar en tu casa, podés recurrir a la masturbación y a la pornografía, pero si estás en una plaza o en un parque, no. Entonces, les recomiendo irse a un parque a leer, si van a hacer eso. Quedar con un amigo, hablar, conectar con gente, ir al supermercado. Todo eso te va a quitar del aburrimiento. Pueden hacer miles de cosas contra el aburrimiento, irse al cine también. Otra razón por la cual la gente cae en la masturbación o en la pornografía es porque se sienten solos. En ese caso, podés apuntarte a una actividad en grupo, quedar con un amigo, conectar con la gente que ya conoces, podés conocer gente nueva, hacer cosas que te hagan sentir en comunidad. Ya el hecho incluso de ir, por ejemplo, a un parque y que haya gente, te va a hacer sentir mejor o más en comunidad que estar solo en una habitación encerrada en tu casa. Entonces, esa es otra opción. También una de las soluciones para la masturbación y la pornografía sería ir a lugares con gente o hablar con gente, incluso aunque no la conozcas, por la calle, o no sé si vas al supermercado, tener una pequeña interacción con alguien o con el cajero o la cajera. Porque esto, o sea, es una cosa que haces en tu casa solo o sola. Es una práctica como que muy aislada. Entonces, todo lo que sea conocer gente, interactuar con personas, va a hacer que te quites de todo esto. ¿Por qué? Porque, como les digo, no vas a masturbarte en frente de la cajera o en frente de gente. Entonces, cuanto más estés con gente, más vas a poder quitarte de esta adicción. También porque muchas veces el problema es el sentirse solo o sola. Entonces, si vos, por ejemplo, empezás realmente a conectar con la gente, va a llegar un momento que no vayas a tener la necesidad de recurrir a estas prácticas porque ya te sentís conectado y tenés un montón de emociones positivas que se generan por el hecho de conectar con personas. Entonces, no vas a tener que recurrir a la masturbación para tener esa dopamina, esa sensación de bienestar, ese sentirte bien, porque lo vas a poder hacer con otras cosas. Igual, si ustedes, por ejemplo, practican deportes, también van a tener esas sensaciones buenas, esa serotonina, que va a hacer que no caigan en estas prácticas simplemente por un placer instantáneo. El video me está quedando bastante largo, entonces voy a hacer una segunda parte. Espero que les esté gustando y les esté resultando útil. ¡Gracias!